¿Qué es la renta global y la renta mundial? Como bien se ha visto, en los últimos días mucho ha sonado en las redes sociales el tema de la renta global y la renta mundial. Ello en razón del proyecto de ley presentado por el gobierno de la República Costarricense, que plantea una serie de cambios sustanciales en el tema de impuestos para las personas físicas. Primero que todo, y antes de adentrarnos en marcar la diferencia entre un país bajo un escenario de renta global y otro de renta mundial, es importante aclarar dónde se encuentra el sistema fiscal costarricense al día de hoy. Costa Rica actualmente se rige por un modelo de renta cedular. Ello significa que cada fuente de ingreso que obtenga una persona se encuentra sujeto a un impuesto por cédula distinta, en otras palabras, por un porcentaje distinto dependiendo de la naturaleza de este ingreso. Ahora bien, un sistema de renta global lo que busca es globalizar esas rentas obtenidas e ingresarlas en una misma canasta, es decir, sumar todos mis ingresos y grabarlos con un único impuesto. Muy distinto es un sistema de renta mundial donde sin importar el país donde se encuentra el contribuyente, si se considera un residente fiscal del país bajo este esquema, va a tener que declarar y pagar impuestos sobre todos sus ingresos, sean estos territoriales o extraterritoriales. Un ejemplo claro es Estados Unidos. La propuesta más reciente presentada por el gobierno excluye cualquier tipo de ampliación hacia un sistema de renta mundial, proponiendo un proyecto 100% basado en la renta global dual. Dual, correcto. Es un sistema global dual porque si bien todos los ingresos percibidos por una persona física van a sumarse y se les va a aplicar un impuesto único, se excluirán de los anteriores la renta de capital, siempre y cuando no sean parte de la actividad económica. Al escribirse este aspecto es que no se estaría frente a un sistema totalmente global y por ello es que se llama dual. ¿Afecta este proyecto a las sociedades? Inicialmente, cuando se presentó el primer proyecto de ley, sí se regulaba un capítulo específicamente para las entidades costarricenses. Sin embargo, el gobierno replanteó algunas de sus propuestas y presentó un nuevo proyecto, excluyendo este capítulo. Lo anterior significa que las empresas no verían ningún impacto surgir de este proyecto de ley. ¿Afecta el proyecto de la ley de zona franca? No. El proyecto de ley no afecta las zonas francas. Las mismas se mantienen con los mismos beneficios fiscales hasta el día de hoy. ¿Cuál es el cambio propuesto para las remesas al exterior? El proyecto de ley dispone que cada una de las tarifas establecidas en el artículo 59 de la Ley de Impuestos sobre la Venta, norma que regula las tarifas para las remesas al exterior, tengan un incremento de un 5%. Por ejemplo, el pago de utilidades o dividendos que pagan un 15% sobre el monto enviado al exterior, con la aprobación de este proyecto, pasarían a tributar un 20%. ¿Qué propone este proyecto de ley y a quienes afecta de manera sustancial? Como mencionamos al inicio, este proyecto propone pasar a un sistema de renta global y a quienes afecta el cambio es a todas aquellas personas físicas con actividad lucrativa. Actualmente a las personas asalariadas les aplican distintas reglas y distintos impuestos que a los trabajadores independientes. Mucho se ha hablado de este tema. Sin embargo, en especial se ha mencionado que los trabajadores en esquema de independencia se encuentran en una posición de desventaja comparado con los trabajadores dependientes. Este proyecto de ley propone una igualdad de condiciones para ambos esquemas laborales, pues ambos tributarían de la misma manera, aplicándoles el mismo monto exonerado de 8.200.000 colones anuales, monto que en el proyecto de ley se denomina mínimo vital y, asimismo, tendrían la misma posibilidad de aplicarse los créditos fiscales propuestos. Algunas de las principales novedades de este proyecto es que, de aprobarse, las personas que superen el ingreso anual exento deberán presentar una declaración dentro de los dos meses y 15 días posteriores al cierre del periodo fiscal, es decir, a más tardar el 15 de marzo, sin importar que la persona se encuentre siendo reportada por el patrón. Con esta declaración será posible aplicarse gastos que hoy en día no se da a la posibilidad, tales como el pago de la cuota obligatoria en colegios profesionales, un monto anual de 150.000 colones por cada hijo y 250.000 por cónyuge, o cuando existe una unión, de hecho, entre otros. De la anterior, se debe tener en mente que actualmente los trabajadores dependientes tienen derecho a la aplicación de créditos fiscales por cónyuge e hijos, sin embargo, dichos montos son de 1.570 colones y 2.370 mensuales, siendo claro que hay un incremento sustancial. Uno de los temas más sonados es que el tramo exento para los trabajadores dependientes disminuye sustancialmente y, por el contrario, para los trabajadores independientes incrementa, siendo un beneficio para ellos. La realidad es que, si bien el monto exonerado disminuye, actualmente corresponde a 842.000 colones y con el nuevo rubro anual pasaría a ser de 683.333 colones mensuales, no por alegarse que existe un efecto negativo en el salario de todos los trabajadores a un esquema de una relación laboral, ya que dependerá de todos aquellos gastos que puedan aplicarse para disminuir la base imponible al final del periodo fiscal. Para más información, puedes contactarte con uno de nuestros especialistas legales a través de cualquiera de nuestros canales digitales, WhatsApp, Telegram o Signal, o puedes escribirnos a nuestro correo.